Pues como todas las semanas traemos tres aspectos del rival, en este caso del Cádiz, sobre el estilo de los datos y algún jugador referencial, algún jugador que merezca ese foco de atención por lo que viene realizando el conjunto, en este caso el Cádiz, en la última jornada. Una jornada que trajo una posible sorpresa, entre comillas, porque pierde contra el Getafe, el Getafe venía de una racha bastante negativa, pero sobre todo llama la atención en primer lugar cómo se le pudo arrebatar la victoria al Cádiz utilizando sus mismas armas. Equipo sólido, vemos sistemas muy semejantes, el 1-4-4-2 y un Getafe que provocó el efecto no deseado por el conjunto cadista, que es darle el balón, un 61% de posesión del Cádiz contra un 39% del Getafe. Y todo esto provocado, además, con muchos más disparos del Getafe que del Cádiz. Es decir, le doy el balón al Cádiz y encima disparo más. Armas del Getafe, el propio Álvaro lo decía en rueda de prensa que le había ganado con esas armas tan conocidas del Getafe, pero nos puede dar un poquito de idea de ese punto débil del conjunto cadista. ¿Por dónde ataca este Cádiz? Por banda izquierda. Hemos traído a colación, sobre todo, esa sujeción del centro del campo, sobre todo con el número 2, con Johnson, el jugador danés, muy interesante. Lo veremos seguramente durante el partido. Y es un equipo del Cádiz que tiene su bloque muy organizado en el centro del campo, con poca fisura para provocar por banda esa avería en el equipo rival. En este caso intentó con un 46,2% atacar por banda izquierda con Spino. El futbolista, además, que lo decíamos anteriormente, se ha revalorizado muchísimo. Ha renovado hace poco con el conjunto cadistano. Junto, en este caso, contra el Getafe tenía a Jairo, que le ayudaba en esa banda izquierda. Pero fíjense porque esto es muy llamativo. Prácticamente, más de la mitad del Cádiz estaba en banda izquierda, esa superioridad por banda izquierda, intentando atraer al Getafe a esa trampa con Iza, con Johnson, con Alex, con Spino. Dejando a Spino a la banda izquierda y a Iza la banda diestra, al lateral del larguísimo recorrido, el número 20. Buscando siempre al futbolista referencial, al Busquinsimia, jugador que llegó este verano del mercado libre completamente, pero que es el futbolista que más goles lleva, el que más disparos realiza y el que más asistencia da. Que es Negredo, tres goles. El viejo rockero, ¿no? Que sigue en forma. Hoy, además, se le va a buscar seguramente para los envíos en largo, no solo para rematar, sino para aguantar el balón y jugar con una segunda línea que seguramente se proyecte en ataque. Veremos si hoy Álvaro no cambia de sistema y utiliza el 1-4-1-4-1. Sobre todo, Spino, banda izquierda, futbolista potente, aguerrido, muy del estilo de Álvaro, del Mister Rival, un jugador que ha caído de pie en Cádiz, que además semana a semana se va revalorizando porque le da profundidad, criterio y sobre todo mucha llegada. Pero el futbolista que seguramente hoy nos llame más la atención, sea Johnson, el número 2, también ha llegado gratis del fútbol turco. Un futbolista muy posicional, saca muy bien el balón también, tanto izquierda como derecha, y le da ese equilibrio que todo equipo como el Cádiz, que juega al contragolpe, necesita. Reta final del calentamiento de nuestro equipo es el momento saludo, también aquí en el Día del Betis. Hoy voy a empezar yo, Botello, porque tenemos que saludar muy cariñosamente, muy calurosamente a esos béticos de Rute, a Jesús y a Francisco y a Isaac, que nos han mandado una carta espectacular, muy emotiva. Saludamos de aquí también al padre de estos queridos béticos. Y además, ¿cómo estaba el anisito que nos han mandado, eh, Botello? Bueno, yo lo he visto sin abrir porque estamos en directo, pero estoy seguro que usted da la buena cuenta de ello después del mal en directo. Sí o Edwin, que lo ha probado. Espectacular. Muy rico, muy rico. Se lo agradecemos también a estos espectadores y a todos, ¿no? A todos los oyentes, espectadores que nos siguen, nos mandan mensajes que hemos visto, Isidro, mensajes de Alemania, desde Bolivia, desde Cáceres, desde... De Burgos. De Burgos. He visto Torrent también en Valencia. En Pedrezuela, en Madrid, bueno, desde Cáceres, muchísimos sitios. Y desde aquí cerquita también, Osuna, Umbrete, no sé. Y a todos los pueblos de Sevilla, que también hemos visto mucho, que dicen aquí que se nos pican después por el WhatsApp. No, no, la verdad es que nos encanta, ¿eh? Nos encanta que nos sigan, que nos escriban, que eso también nos da fuerza a nosotros. Bueno, pues gracias a estos véticos de Rute, Botello. Sí, bueno, yo a los véticos de Rute, por supuesto. Muchas gracias por el seguimiento de sus hermanos, que nos invitaban a ir a Rute allí a hacer actos de presencia. Y después me gustaría también saludar a Paco López y a Bea García. Un abrazo y un beso enorme para los dos. Y yo tenía un mensajito también para tres hermanos, tres pequeños, que son de Mairena de la Jarafe, a Antonio, a Ana y a Juan. A los tres, un beso muy fuerte. Bueno, pues vamos a felicitar también a Julio Ramos, nuestro compañero, que hoy es su cumpleaños, su cumpleaños en esta jornada. Grande Julio. Y le vamos a mandar también un fuerte abrazo al director de comunicación del Cádiz, a José Grima, que, bueno, está superando esos obstáculos que de vez en cuando pone la vida, nuestro amigo y compañero. Y, bueno, le deseamos que se recupere pronto. Hacemos un poquito de historia. Gracias, Botello. Gracias, Carrillo. A usted siempre. Si nos escuchamos con esa retransmisión en verde y blanco, hacemos historia con Manolo Rodríguez. Década de los 80, recordamos un triunfo del Real Betis Balompié ante el Cádiz con un gol.